Una animación de Narmak, dedicado a Stephen Hirenburg, creador de Bob Esponja. ¡Alle, alle, capitán! ¡Don Cangrejo, ¿se encuentra bien? Llegaste, Bob Esponja. Salí corriendo al saber lo de la fórmula. ¿Dónde está Roba la Burbuja? ¿Qué ha pasado? Se ha ido. Era más fuerte de lo que pensaba. Usé todo mi poder para impedir que destruyera el restaurante. Imposible. Su objetivo nunca fue el crustáceo cascarudo, sino la fórmula secreta. Incluso sabía de la Cangreburger con cinco pepinillos. Mi fórmula secreta fue creada a partir de esa oscura Cangreburger. Son pocas las personas que saben de su existencia. ¿Cómo fue que lo hizo? A no ser... ¿Usted fue derrotado de un Cangrejo? Entonces, debemos ir a recuperarla cuanto antes. Ya he enviado a Calamardo. Él intentará parar a Róbalo antes de que cruce los campos de Mitusa. Enviado. Entonces lo dejó ir solo. ¡Él acabará haciendo salsa tártara! ¡Ya lo sé! ¡Incluso ahora! ¡La fórmula secreta debe ser protegida a toda costa! Entonces, ¿por qué todavía sigue aquí? ¡Calamardo podría salir herido! Mi deber es permanecer en el restaurante y protegerlo. ¡Y Calamardo! Conservó su empleo siendo consciente del peligro que esto conllevaba. Si no puede mantenerse a la altura, significa que no era lo bastante fuerte. El viejo Don Cangrejo. Un monstruo con tenazas carnosas. Escuché esas mentiras antes. Que harías cualquier cosa por dinero fácil. Ahora sé que es verdad. Bob Esponja. Un día conocerás la verdad. El horrible poder que yace en esa maldita Cangreburger. Y el oscuro secreto de tu verdadera naturaleza. Yo lo he sacrificado todo para protegerte. Sin importar el costo. Por favor. No hagas nada imprudente. Este lugar tan grande y azul Guarda las memorias y mi precioso tiempo Con una voz que no puedo reemplazar Ahora desapareció Pude vivir y amaré Son días que eran aburridos Siempre voy a correr tan rápido Hacia donde se esconde el sol Cosas maravillosas Hoy suceden delante de mis ojos Dirijo mi vista hacia arriba Aunque es difícil levantarse Me digo a mí mismo Adelante Voy a seguir con este gran viaje Que hay en tus ojos Que te cambió Estoy tras el amor Que tanto he Anhelado El odio nunca fue la razón Por la cual nos hemos lastimado Yo voy a sacrificar Mi todo Para recuperar Nuestro precioso tiempo Los campos de Medusa Maldición Ni pensar que estaba en casa soplando burbujas cuando esto pasó ¿Dónde estás? Calamardo Ellos son Patricio Arenita Bob Esponja Arenita ¿Dónde está Calamardo? La última vez que lo vimos Estaba peleando junto a esa roca de allá abajo Entonces está peleando ¿Y por qué solo están observando sin hacer nada? Calamardo nos dijo que no interfieramos Así que No lo hicimos Ahora mismo Calamardo está peleando por su honor Busca la fuerza para proteger lo que ama Buscando valor en la desesperación Calamardo está intentando probar que realmente Él tiene el poder para ¿De verdad se tragaron ese montón de pasta de pescado? Ustedes son las criaturas marinas más fuertes que he conocido Y aún así ¿Dejan morir a Calamardo porque dijo tonterías sobre orgullo y honor? ¿Qué pasó con la F de familia? ¡Bob Esponja! Déjalo ir, Arenita ¡Pero! Bob Esponja y Calamardo Son dos caras de una misma moneda Dentro de ellos hay un potencial enorme que incluso me asusta Y su aspecto Ambos son extremadamente Atractivos Aquella vieja profecía del Percebe Feo que carga con la muerte de todos Despreocúpate No les pasará Esos dos son muy guapos Esta piedra No es solo una piedra ¡Es una roca! ¿Quién diría que un arma de los pioneros estaría aquí? Bien Podría ser útil Pero ¿Dónde está? ¡Calamardo! ¡Para obtener un 5% de descuento! ¡Para obtener un 5% de descuento! Si quieres apoyar al canal ¡Percebe! ¿Qué estás haciendo? ¡Calamardo! Recupero la fórmula De verdad es increíble ¿Por qué viniste Bob Esponja? No somos Rivales para él Estoy aquí para ayudarte ¿Por qué quisiste venir a luchar solo? ¡Juntos lo hubiéramos derrotado! Y dejar Que te lleves La gloria Tú solo como siempre lo haces No importa lo que haga Tú siempre serás mejor que yo Mejor cocinero Mejor empleado Y por supuesto siempre El empleado del mes Los clientes te adoran Tienes mejor sueldo Donde quiera que vayas Siempre tendrás amigos Mientras que yo Te veo en soledad Desde lejos Pero Aún así pensé Si pudiera vencer A robar la burbuja Por mí mismo Y recuperar A la fórmula secreta Quizá Don Cangrejo Finalmente Estaría orgulloso De mí Ya ni siquiera Puedo tocar El clarinete ¿De qué hablas Calamardo? Yo siempre voy a ser Tu amigo Cuando te recuperes Podrás tocar El clarinete Cala Oh Vaya ¿Acaso lo golpeé Demasiado fuerte? Plantón Me dijo Que no me excediera Bah ¿Qué más da? Cállate Eso pasa Cuando diviluchos Como él Se quieren entrometer En mi camino Él solito Se lo buscó Y la única razón Por la que pudo Recuperar la fórmula Fue porque Se me cayó Y rodó Precisamente a él Mientras le daba Una paliza Cállate ¿Y qué hay de ti? Siempre cantando Estoy listo Pero no creo que estés listo Para ver a tu amigo Murir frente a tus ojos Yo sé que en el fondo Lo sabías No importa lo que hagas Al final Solo eres Ese patético cocinero Que no se las pudo arreglar Para darme una cangreburger Con pepinillos Tú que dejaste morir A tu compañero Deberías cambiar Esa E En tu nombre Por una F Una F De éxito A fracaso Cierto Bob Fonja Dije Que te calles ¡Maldito! ¿Qué pasa con este limpiofondos? No se parece a nada A lo que me contaron Plankton me dijo Que los cinco pepinillos Me darían un increíble poder Pero no me siento Más fuerte que antes Además de eso ¿Cómo es capaz de moverse? No siquiera pelear Ese loco Se inyectó la fórmula secreta En la sangre Bob Esponja ¿Qué demonios eres? ¡Maldición! ¡Muere Esponja! Técnica definitiva La danza de los corales ¡Lanzamiento perfecto! ¡Imposible! ¿Qué ha pasado? Mi... Mi brazo ¡Mi brazo derecho! ¡Maldacido! ¿Cómo te atreves... ¿Cómo te atreves a tomar mi brazo derecho? ¡Bob Esponja! ¡Suscríbete al canal! ¡Por favor, detente! ¡Pobre esponja! Pero... ¡Calamardo! ¿Qué tanto balbuceas, cabeza de Persebe? ¡Cielos! ¡Me desmayo solo un momento! ¿Y ya crees que estoy muerto? ¿Por lo menos te tomaste la molestia de revisar mi pulso? Siempre sales corriendo sin evaluar la situación primero. Ay, sabía que eras un tonto. Pero oye, al menos sabes lo que es el aprender. ¿O no? ¡Calamardo! ¡Estás vivo! ¡No vuelvas a hacer nada tan tonto! ¡Estaremos juntos desde ahora! ¡Por favor, no te vayas jamás! ¡Nórgate! ¡Nórgate! ¡Por favor, visiten sus canales que estarán en la descripción! Disculpen si he estado inactivo en estos meses, pero he estado ocupado con muchas cosas y la verdad es que... También no pude sacar los videos a tiempo debido a que me faltaban audios o simplemente estaba más ocupado en otras cosas. Ustedes saben. Pero trataré de ser más constante con los videos. Dentro de muy poco estaré subiendo otro fan-dub. Y, bueno, trabajaré también en el guión de uno de mis story times, así que estén pendientes del canal. Y si lo desean, también pueden seguirme en redes sociales, así se pueden enterar de todo lo que pasa en este canal. Sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo video. ¡Sigan siendo especiales! ¡Soy Da! ¡Soy Da!